Me gustan las pollas, los traguapares, me gustan los niños que me comen los... ¡Huevarrales! Y... Ramónicos. ¿Qué tal? Vamos a darle aquí un poquito de más EFE. Vamos a seguir con la misión que había por este planetilla. Que era, se va a acabar esta. Como os acordáis, en el último curamos la genofagia, o como se llame eso. Y nada, vamos a acabar con este planeta. Haremos la otra misión. Que hay en otro planeta de recuperar no sé qué gente. Intentaremos en la Ciudadela. Normandie Shuttle, esto es Lieutenant Victus con el 9º platoón. ¿Tienes compras? Nos escuchamos, el 9º platoón. Estamos llegando a la bomba, comandante. Estamos bajando alrededor bastante mal. Esto es lo más cerca que nos llegamos, lieutenant. Ve a un lugar para bajar tu platoón. Compré. Habla conmigo sobre esta bomba de Cerberus. ¿Qué es la bomba de Cerberus? No es no es Cerberus, comandante. Esa... Turian. ¿Qué significa Turian? Se hacía un año atrás, después de la rebelión de Krogan. La bomba era una guardia contra la guerra de Galactica. La bomba era una guerra de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra de Galactica. Pues nada, así está. Te cubriré el arma, hombre. ¡Hasta luego! Otro. Yo no sé qué hagan el importante, que es el que está desactivando ante ahora. ¿Qué es? ¿Está aparecendo aquí? ¿Qué es? ¿Por qué estamos bajando? ¿Es lo que estamos bajando? ¿Con? ¿Se twee? Venga dale Spirit Esto se me parece un poco a la escena de Homme intentando desactivar la central nuclear. Un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a tomar por culo el niño! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay campos en adelante. Suena bien. ¿Estás bien? Ok, manteniendo contacto de radio. ¡A la camino! No hay que pasar. Joder, está fuerte, coño. Claro que sí, campeón. ¡Gracias, Shepard! No era la bomba que nos detenía. Era el reaper tank. ¡Gracias! ¡Gracias, Shepard! Claro que sí, machote. ¡Ay, ay! ¡Gracias! Heads up, more eggs. Esto de cuaderno por aquí hacía falta. ¿Qué pollas? Esos he dicho ahí. Y algo más. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¿Qué mierdas es eso? No, no, ya, ya. ¿Cómo es esto posible? No soy la reina, no soy el rey. Está bien eso. No, 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 no. No puedo escuchar. No puedo escuchar. ¿Cómo es eso? ¿Nos hijos nos destruirán? ¡Todos de nosotros! Hombre, pues, quizá habría que crearlos. Y que lidan con los otros. Que no, hombre. Vamos a soltarla, coño. ¿Cuál es el rey. ¿Cuál es el rey. ¿Cuál es el rey. ¿Cuál es el rey. Endó en el rey. La compañía de Arlac muere! Cambio de planos. La compañía de Arlac muere tiempo para que ella se escapa. ¡Vamos a dejar mi equipo y volviendo! ¡Esto es en ti, Shepard! Y tanto. Comandante? Es una orden. Es demasiado valiosa para perder. Punto bicho. Eso no pasa en la realidad de un disparo. ¿Dónde está? No sé por qué se suicida. Entre todos podríamos haberlos matado, pero bueno. No es mi turn. Jejejejejeje. RRAAAA 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 Está muy lento este viejo. En serio, si uno ha podido con... No sé cuánta será. Solo quedaban 3 o 4. Entre todos. ¿Pero dónde está el bicho? No jodas. Está esto rondo, coño. Esto podría haber sido complicado, rápido. Hacer un alí de esa surrogate de Rackni fue un movimiento risco. No tengo toda la ayuda, pero tengo ciertas dudas sobre esto. No, señor. Bueno, y por último vamos a hacer una zona de Cerberus, ¿no? Ahí está, base de cazas. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Está listo. Vamos a hacer un poco. ¿Tienes que tenemos enemigos? ¡Vamos a esperar! loco porque bien está aquí con el para los brazos ¡Spring down their defenses! ¡We'll worry about that later! ¡Defense system deactivated! ¡General Warner 7-7 triggered! ¡Establish contingency defenses! ¡Havy deployment for the landing pad, Commander! ¡Then that's where we need to go! ¡Tú dame con el cuchillo eléctrico! Acá es como el culo, cabrón. Y bueno chicos, lo vamos a dejar aquí por hoy. Hemos hecho tres mis sencillas secundarias, de estas buenas. Una con la misión esta de la Reina Ragny Impostor. Y ahora no me acuerdo, pero... Hemos hecho la de que se muere también el hijo del Primarca... Puede ser. Y nada, haremos la de la Ciudadela y otra de Cerveros, que queda por ahí. Y a ver cuál más sale por ahí también. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, un like. Un suscribir, si aún no os habéis suscrito. Ya lo sabéis, si es tan fácil suscribiros. Y así tendréis un vídeo diario. Siempre un vídeo diario. Siempre. Y bueno, nada más que deciros. Que os lo paséis bien y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.